Música 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 Noe oyoi uonye wendo Ona vaifale mehaka Ona gueheti en Jehovah Kondua gira uyo iruane Ike oduke iranaki Niewe golea ojikire Tidacho ire Tidacho ire Kondua gira uyo iruane Fafanejota gungunok Deshura niabe orio tarie Gajote kaga suseka Maidori ma korama ko ima Kwa no titana ya nanie Gakume toige te deki ho No kacho ke lia rojine Kwa ima garana Kwa ima garana Ike oduke iranaki Niewe golea ojikire Tidacho ire Tidacho ire Tidacho ire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!